¿Qué tal jóvenes? Buenos días, espero que se encuentren muy bien, buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de filosofía y vamos a tocar el tema pues de las ramas de la filosofía. Como ustedes saben, la filosofía es una disciplina muy compleja y que cuenta con muchas ramas, ¿verdad? Pero vamos a recordar primero qué es lo que definimos como filosofía. Y en términos sencillos, jóvenes, habíamos dicho que la filosofía es una disciplina que se encarga de buscar, preguntar, cuestionar, problematizar sobre distintos temas, ¿de acuerdo? Eso es esencialmente la filosofía. Recordemos que cuando alguien se está haciendo una pregunta, ya está filosofando. El acto de hacer preguntas sobre cuestiones esenciales es un acto filosófico. Si tú te preguntas alguna vez en tu vida, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero ser? Esas preguntas son preguntas filosóficas. Entonces, hay muchos tipos de preguntas filosóficas, ¿cierto? Y la filosofía agrupa todas esas preguntas, todas esas problemáticas en ramas. Cada rama contiene problematizaciones y preguntas en base a cada tema, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí todas las ramas de la filosofía y a qué se dedican, qué es lo que esas ramas contienen, qué preguntas contienen esas ramas, ¿de acuerdo? Entonces, en función a qué se dividen las ramas de la filosofía, en función a qué tipo de preguntas se hacen, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver aquí. La primera rama de la filosofía y una de las más importantes, la ontología. ¿De qué se trata la ontología? La ontología tiene un tipo especial de pregunta, un tipo particular de pregunta. La ontología es la rama de la filosofía que problematiza sobre el ser. ¿Qué cosa es el ser? La existencia. Es decir, que la ontología problematiza sobre la existencia. Por ejemplo, cuando alguien se pregunta, ¿qué es la existencia? ¿Qué es existir? ¿Yo existo? ¿Qué es el ser? ¿Existe o no existe el ser? ¿Cuándo comenzó la existencia? ¿Qué es la existencia? Esas preguntas son preguntas filosóficas que pertenecen a una rama, a la rama de la ontología. Cuando nosotros hacemos una pregunta filosófica acerca del ser o la existencia, estamos haciendo una pregunta ontológica, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se empieza a existir? ¿Cuándo se termina de existir? ¿Qué es la existencia? Esas son preguntas ontológicas, ¿de acuerdo? Y básicamente todas las ramas de la filosofía tienen un tipo de pregunta o un tipo de problema a las cuales se trata de responder. Porque la filosofía, como hemos dicho, es eso. Es una colección de preguntas de muchos temas. Entonces, cada tipo de preguntas es sobre un tema. Otra rama, la antropología filosófica, ¿cuál es la problemática de la antropología filosófica? Problematiza, pues, sobre la condición humana, ¿no? ¿Cuándo un ser humano es un ser humano verdadero? ¿Qué es un ser humano? ¿Cómo se comporta un ser humano? ¿Cuál es el pensamiento del ser humano? ¿Cuál es el arte o la bondad de un ser humano? Todo ese tipo de preguntas acerca de la humanidad pertenecen a la antropología filosófica. Ese es el tema central de la antropología filosófica, ¿de acuerdo? Cuando se hacen preguntas en base al ser humano, estamos haciendo preguntas de la antropología filosófica. La nociología, otra rama de la filosofía. ¿Cuál es el tema central de la nociología? ¿Sobre qué problematiza la nociología? ¿Qué cosas se quiere responder cuando se utiliza la nociología? Problematiza sobre el conocimiento. Cuando alguien se pregunta, ¿qué es el conocimiento? ¿Cuánto puedo conocer? ¿Qué cosas se puede conocer y qué cosas no se puede conocer? Esas son preguntas de la nociología. Son preguntas nociológicas. A la filosofía, a una rama específica que es la nociología. Otra rama de la filosofía, una muy importante también, es la epistemología. La epistemología, problematiza sobre la ciencia. ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? ¿Cuándo algo es ciencia? ¿De acuerdo? Todas esas preguntas acerca de qué es y qué no es ciencia son preguntas epistemológicas. Pertenecen a la rama de la epistemología. Su tema central es saber qué cosa es la ciencia y qué cosa no es ciencia. Otra rama de la filosofía, la axiología. ¿Cuál es el tema central de la axiología? ¿Conocer cuando algo tiene valor o cuando algo no tiene valor? ¿El ser humano tiene valor o no tiene valor? ¿Yo valgo algo? ¿Qué cosa es lo que tiene valor? ¿Un ser vivo tiene valor? ¿Un ser, algo material tiene valor? Todas esas preguntas pertenecen a la axiología. Son preguntas axiológicas. ¿De acuerdo? Otra rama de la filosofía, la ética. La ética sobre qué se cuestiona. ¿Cuál es su tema central? Sobre la moral, el bien y la libertad. Es decir, cuando nos preguntamos si algo está bien o está mal. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es algo bondadoso o no es algo bondadoso? ¿Tiene algo que ver con nosotros o no? Esa es la ética. A eso se dedica la ética. Son preguntas acerca de la ética. Otra rama de la filosofía, la estética. ¿La estética para qué sirve? Para conocer cuando algo es bello y cuando algo no es bello. Cuando conocemos la experiencia de la belleza, ¿verdad? Cuando vemos una película, una obra, una pintura. Todo eso tiene que ver con la estética. Cuando nos preguntamos si esta obra es bella, ¿qué es la belleza? ¿Cuándo algo es bello? Esas son preguntas estéticas acerca de la estética. Otra rama de la filosofía, la filosofía del arte. Aquí uno se pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de arte? ¿Qué es arte y qué no es arte? ¿Cuándo el arte tiene valor y cuándo el arte no tiene valor? Todo lo que son preguntas acerca del arte corresponden a una rama de la filosofía, a la rama de la filosofía del arte. Otra rama de la filosofía, la filosofía de la política. Esta también es una rama muy importante. Porque aquí se pregunta, ¿cuándo se puede manejar bien a una población? ¿Qué es ser un buen político? ¿Cuáles son las ideas políticas más importantes? ¿Cómo es que se dirige a una nación? ¿Cómo es que un general, un líder, tiene poder o no tiene poder? Cuando se habla de poder, de política, de población, de planificación, todo esto pertenece a la rama de la filosofía política. Otra rama de la filosofía, la filosofía de la religión. ¿Cuándo una religión tiene valor? ¿Qué es una religión? ¿Debemos tener una religión? Todas esas preguntas pertenecen a la rama de la filosofía de la religión. Y finalmente, tenemos la filosofía de la educación. Aquí las preguntas o el tema central es preguntarnos sobre qué cosa es educación. ¿Cuál es una educación correcta y cuándo no? ¿Qué es lo que se debe hacer para mejorar la educación? Todas esas preguntas pertenecen a la rama de la filosofía de la educación. Como ustedes se pueden dar cuenta, jóvenes, la filosofía tiene muchas ramas. Y cada rama tiene un tema central. Como la filosofía es hacerse preguntas y cuestionar sobre algo, aquí cada rama tiene un tema central y un tema particular, en el cual gira en torno a todas las preguntas. Vamos a hacer un pequeño repasito para que tengas todo así un poco más claro. Si yo hago una pregunta en mi casa, estoy en mi casa sentado, imagínense, en mi cama, mirando al techo, ¿no? En esos momentos a veces uno tiene un momento más filosófico, ¿cierto? Cuando está en su casa meditando. Y hacemos una pregunta. Y yo me pregunto, ¿qué es la existencia? ¿Yo existo o no existo? En ese momento me estoy haciendo una pregunta ontológica. Sigo en mi casa y me pregunto, ¿cuánto un ser humano es valioso? ¿O qué es un ser humano? ¿O qué cosa no se considera ser humano? ¿O cuánto tiempo o cuánta importancia tiene un ser humano? ¿Cuánto vale la vida de un ser humano? Todas esas son preguntas que pertenecen a la antropología filosófica. Me estoy haciendo preguntas de la antropología filosófica. Sigo en mi casa, ¿verdad? Y reflexionando y me pregunto, uy, tengo que estudiar para esto. ¿Cuánto puedo conocer? ¿Cuánto puedo estudiar? ¿Cuánto puedo tener almacenado en mi cabeza? Esas preguntas son preguntas de la nociología, son preguntas nociológicas. Y también me pregunto, ¿qué cosa es ciencia y qué cosa no es ciencia? Por ejemplo, yo me pregunto, estoy en un momento meditando y me pregunto, por ejemplo, ¿la astrología es ciencia o no es ciencia? ¿Los signos zodiacales es hacer algo científico o no ser algo científico? Me estoy haciendo una pregunta epistemológica. Y después me pregunto y digo, ¿yo tendré valor o no tendré valor? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale mi familia? ¿Cuánto valen las personas que yo aprecio? Son preguntas, esas son preguntas axiológicas. Y yo me pregunto, ¿lo que habrá hecho está bien o está mal? ¿Está bien que yo haga esto? ¿Está bien que yo, por ejemplo, incumpla con mis tareas? ¿Estará bien que yo no le haga caso a mis padres? Esas son preguntas cerca de la ética, que está bien y que está mal. Después sigo caminando y veo en mi caso un cuadro muy hermoso. Y digo, este cuadro me genera un tipo de sensación extraña. Me parece algo bello. Tengo la experiencia de la belleza. ¿Esto de aquí por qué es bello? Es una pregunta estética. Después veo otro cuadro y veo que es un poco más difícil de entender. Es un cuadro un poco más extraño. Y digo, ¿este cuadro será arte o no será arte? Si yo agarro un papel y dibujo una línea y lo pongo en un cuadro, en un museo, ¿será arte o no será arte? Esa es una pregunta acerca de la filosofía del arte. Igual me pregunto, ¿por qué vamos a votar? ¿Qué cosa es ser un buen presidente? ¿Qué cosa es ser un buen gobernante? ¿Quién debe ser un buen congresista? Esas son preguntas de la filosofía política. Luego, cuando pasó la Semana Santa, ¿no? ¿Es bueno que yo tenga una religión? ¿Qué cosa es una religión? Esa es una pregunta acerca de la filosofía de la religión. Y luego, cuando estamos en nuestros estudios, ¿cómo se puede mejorar la educación por distancia, la educación virtual? ¿Cómo puedo mejorar yo? ¿Cómo puedo mejorar mi maestro? Esa es una pregunta acerca de la filosofía de la educación. Como tú te puedes haber dado cuenta, en nuestro día a día también filosofamos. Pero no filosofamos de los mismos temas. Así que, como te he explicado aquí, cada tema pertenece a una rama de la filosofía. Cada rama de la filosofía tiene una pregunta, tiene una problemática, un tema distinto. Y espero que tú hayas podido comprenderlos. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. ¡Gracias!